¡Buenos días! Me pidieron que hablar en portugués, que me parece que es mejor que en portugués. Es un placer estar aquí en Uruguay y participar de este evento y hablar no solo de tratamiento. No día del infectologista, hablar no solo sobre tratamiento, sino también sobre prevención, lo que es una cosa que todos nosotros, infectologistas, debemos realmente abrazar y liderar. En mi primera presentación, voy a hablar sobre el control de infección hospitalaria y la resistencia en la área de salud. Voy a hablar un poco sobre el problema, pasando sobre los principios de eliminación, algunos sucesos que tenemos en Estados Unidos y estrategias de control que estamos haciendo en Estados Unidos. Entonces, las infecciones, inicialmente llamadas hospitalarias, que ahora son llamadas infecciones de área de salud, porque no solo atingem los pacientes en los hospitales, sino a todos los pacientes donde procedimientos son realizados. Es asociada con una alta morbidad, mortalidad y costos. Los Estados Unidos, imagino que aquí también, a salud está siendo realizada en varios sectores, y eso realmente torna las infecciones aún más problemáticas. Pero lo que vimos recientemente fue una mudanza en el paradigma y que, viendo que muchas de estas infecciones son prevenibles, con un interés muy grande del público y de aquellos que realizan la legislación y un reconocimiento que es un problema de salud pública. Entonces, los datos varían de país a país. Los Estados Unidos sabemos que, por lo menos, tenemos un milión de infecciones al año en el área de salud, solo en hospitales, una publicación reciente. La nuestra es un en cada 25 pacientes hospitalizados, con un total de 720 mil infecciones por año. Tenemos un costo muy grande para la área de salud y también para la sociedad. Y son infecciones inicialmente un problema en las unidades de terapia intensiva, y como yo dije ahora, realmente un problema grande en varios sectores de salud. Y para agravar el problema, estas infecciones generalmente son causadas por agentes, bactérias multiresistentes. Los Estados Unidos, nosotros teníamos datos razoables sobre las infecciones al área de salud, pero no tan razoables sobre el impacto de la resistencia bacteriana. Y en un relatorio publicado en el año pasado, que no es perfecto, pero es suficiente para dar una visión del problema. Y muchas veces es lo que ustedes necesitan. Mesmo que sea una pintura surrealista, pero es una pintura que da una noción del problema. Y nos vimos que por lo menos 2 millones de infecciones relacionadas a la resistencia bacteriana ocorre en los Estados Unidos por año. No todas ligadas a área de salud, con 23 mil mortes por año. Entonces, son muchas infecciones. Lo que nos hicimos fue categorizar estas infecciones como urgentes, como urgentes, como urgentes, como urgentes, como urgentes y preocupantes. Y classificamos 18 bactérias en esta clasificación. Y las urgentes son aquellas que están disseminando en el país y no tienen tratamiento. Las séries son aquellas que, en los Estados Unidos, están más estáveis o tienen varias opciones de tratamiento. Y ustedes vengan que entre las urgentes para los Estados Unidos, nosotros tenemos las antibióticas resistentes al carbapenem, la naceria gonorrea y el clostridium difícil. El clostridium no es la resistencia en sí, sino por la asociación con el uso de antibióticos. Entonces, dos de los tres problemas urgentes relacionados a la resistencia bacteriana en los Estados Unidos son relacionados a la área de salud. Lo que muestra la área de salud como, muchas veces, un amplificador o causador del problema que no queremos que nos llegue a la comunidad. Yo voy a hablar un poco sobre las antibióticas existentes al carbapenem. Como ustedes saben, es un problema de varias enzimas. Yo solo pus dos aquí, pero son varias y un problema serio. Los Estados Unidos son 50 estados, ahora ya tenemos 46 estados con por lo menos una de las infecciones, una infección causada por la entero bactéria resistente al carbapenem. Algunos estados como Nueva York es endémico, otros no. Entonces, aún podemos atuar para que no haya esta disemina. 4% de los hospitales, los Estados Unidos, en el año 2002, reportaron, notificaron, por lo menos una de las infecciones. Y 18% que nos Estados Unidos son llamados de LTEX, que sería una unidad de semi-intensiva, fuera del hospital. El paciente sale y vuelve. En estos casos, 18% ya con, por lo menos, un caso de esta bactéria. O clocidium difícil, en los Estados Unidos, es un problema grande que nos enfrentamos. Que yo sé que en países como Brasil, yo no sé a situación de Uruguay, pero en Brasil parece que no es tan importante. Entonces, yo digo, no deja de ser importante. Aproveita a oportunidad para controlar desde el comecínio. Nos Estados Unidos, a gente tem pelo menos 400 mil casos por año, con 14 mil a 20 mil mortes por año. A mayor parte de ellos es relacionada a la área de salud. Porém, la mayor parte de los casos viene de áreas fuera del hospital. Tem los nursing homes, asilos en Brasil, o unidades de longo tratamiento. Y los pacientes de estos locales acaban vindo para el hospital, transmisión ocurre. Y ahora es un problema que a gente realmente enfrenta y que cambió completamente la percepción de los clínicos. Porque es un problema relacionado al uso de antibióticos que afecta no solo a la salud pública, sino al paciente. Y eliminación. Por que a gente habla de eliminación? A eliminación, como un concepto de salud pública, no es llegar a zero. Pero es llegar a un máximo de prevención con lo que se sabe que es efectivo, eficaz para la prevención. Y tener programas que continuan a hacer todo lo que es necesario para que esto continúe siendo prevenido. Entonces, quiero hablar lo que sucedió en los Estados Unidos, porque es una cosa que veo que va a suceder en varios países. Que fue una mudanza cultural. Fue una mudanza cultural en el final de la década de 90, en el comienzo del año 2000 y poco. Que en el pasado, y yo trabajo con eso desde 1983, en el pasado, a gente veía el control de las infecciones como algo inevitable. Era parte de ser hospitalizado. Y algunas prevenibles. En el momento, a gente dice que cada infección es potencialmente prevenible a menos que se mostre que no es. A menos que se haya sido todas las medidas de control y aquella infección ocurrió. Entonces, eso es realmente una mudanza cultural muy grande. Y por qué eso? Porque, por muchos años, el control de infección era un problema de aquellos que trabajan en el programa de control de infección. Y a gente vio que la solución está con los clínicos, con la equipe clínica. La equipe clínica, que son los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, todos aquellos que participan del tratamiento del paciente, son aquellos que van poder prevenir la infección. Y cuando nos hicimos un trabajo en Pittsburgh, no cual, no fue ni idea nuestra, fue una persona de la industria que llegó y dijo que era inaceitable que estas infecciones estuvieran ocurriendo. Y nosotros hablamos, todo bien, vamos ver si aumentamos la adherencia a las medidas de control, en este caso, para prevenir infección ligadas a la corriente sanguínea. No, 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 infección de tegencia, las infección, y nosото, en las infección, las infección dicen parece que se vamos seguir todos los guidelines para ver si conseguimos prevenir. Y lo que a gente vio fue una prevención en las UTIs, de 70%. Y vimos que se consiguió una prevención de 70% en las sim пры cuales se consiguió una prevención de 70%. Y lo primero que antiguábamos nosotros fue que las infección están estaban mal,. Y lo primero que nosotros vimos fue que los datos estaban mal, que los datos estaban mal. Y cuando fuimos a ver, vimos que los datos estaban bien. Después en Pronovost, en Michigan, hicieron lo mismo y también tuvieron un porcentaje similar de prevención. Y entonces esto nos cambió el concepto de que solo el 30% era prevenible. Y entonces vimos que había que implementar las recomendaciones como parte de la rutina de la atención y cuando se aplica eso es muy efectivo y eso cambió mucho. Y entonces los pacientes pasaron a su vez a exigir este nivel de aplicación de medidas y de prevención. Y ahí se empezó a hablar de eliminación de distintas maneras y nosotros resolvimos organizar junto con distintas organizaciones este artículo en el que se habla de las cosas que son importantes, las medidas importantes para la eliminación, los datos para acciones, la adición a las prácticas que sabemos por la evidencia que funcionan, los intensivos y continuar con la innovación. En este gráfico se muestra que los principios, como les decía, no es llegar a cero, sino llegar a la parte de más arriba de la diapositiva a ver los que son prevenibles. Por ahora son prevenibles, entonces vamos a intentar hacer todo lo posible para que todas las que son prevenibles lo sean, a la vez que tenemos nuevas evidencias y nuevos trabajos que vayan identificando estrategias adicionales para prevenir las no prevenibles. Lo que nos ha dado muy buen resultado es el concepto este de accountability, que tiene que ver con el deber y la responsabilidad con los objetivos y las metas nacionales. También la transparencia, que son datos que están disponibles al público, la legislación a nivel de cada estado y a nivel nacional y los incentivos que son clave. En este momento en Estados Unidos, la organización que paga la salud solo paga el 2% de lo que pueden recibir si informan estas infecciones, de forma rutinarias, y en el futuro se les va a pagar este incentivo si están contribuyendo con la prevención. Entonces estas metas fueron creadas para 5 años y bien concretas con un plan de 5 años, y son metas bien concretas. Para plantar una reducción del 50% de las infecciones urinarias ligadas a catéteres, vemos que tenemos una meta para 5 años para cada caso. Y esto es fundamental. Otra cosa que ha sido fundamental es que la legislación a nivel de cada estado y a nivel nacional, que tenemos distintos gobiernos y que estuvieran armonizadas, porque si no era todo dependida del estado en el que se estudiaba. Y tenemos aquí un sistema que es el NHSN, que es para recopilar estos datos. Por el momento tenemos 12.000 unidades de salud, hospitales, centros de diálisis, y todos nos están notificando y mandando información de modo que podemos saber lo que está pasando y también para que el estado pueda aplicar los incentivos como corresponde. Acá tenemos los avances, vemos una prevención del 44% de las infecciones ligadas a catéteres central, y 30% en el estafilocococometicilino resistente. Con este estafilocococometicilino resistente conseguimos una mejor prevención en hospitales que en otras áreas de salud, como en centros de diálisis. Fuera del hospital, tenemos un 23%. En las infecciones ligadas al tracto urinario, no estamos consiguiendo prevención hasta este momento. Y esto muestra la importancia de tener datos para que el poder, como colectivo, es que resolver y tener las metas de prevención, que es lo que estamos haciendo. Como tenemos los datos de todos los hospitales, en cuanto el hospital ingresa los datos, ya los tenemos. Estamos viendo cuáles son los hospitales que tienen los datos más altos, los niveles más altos, para ver cuando hay que, lo que hay que prevenir. ¿Por qué es importante la infección urinaria? Porque está asociada al uso de antibióticos, al uso de antibióticos está asociado con la triunfología, y está probado que si comenzamos a actuar en uno, vamos a mejorar en el otro. En los estados tenemos personas y organizaciones trabajando juntas, a nivel de cada estado, a nivel nacional, y en los hospitales. Un gran problema que tenemos, como yo les hablé de Clostridium, la resistencia a las infecciones, especialmente las provocadas por bacterias medicilino resistentes, no se limitan a las paredes de la institución, porque los pacientes van de lugar con otro a otro, y las infecciones viajan con ellos. Entonces tenemos que lidiar con el CRE y con el Clostridium. Actualmente lo que proponemos como movimiento nacional en Estados Unidos, es detectar, responder y prevenir. Tenemos estas palabras que sean fáciles de recordar, y esto es fundamental y no tiene solo que ver con el programa de infecciones, sino con todos los que trabajan en el área de la salud. Por eso me gustó mucho la invitación, porque está bueno hablar con todas las partes que trabajan en la atención de la salud. Si no se actúa de manera integrada, un hospital con otros hospitales, con salud pública, con otras áreas de la salud, realmente no se consigue prevenir estas infecciones. Esto no es nuevo, el doctor Jarvis ya lo había demostrado esto en la década del 90, pero esto es algo que ahora es una prioridad en Estados Unidos. Los organismos de salud pública a nivel local y de cada estado trabajan con los hospitales, con los residenciales, con los centros de diálisis que tienen pacientes en común. No sé cómo funciona aquí en Uruguay, sé que en Brasil esto varía de una ciudad a otra. Y tenemos un grupo que ayude a mostrar si hay un caso de CRE, en una de las instituciones ya se notifica a todas las instituciones de la región y también se colabora con la prevención. La educación y la capacitación son fundamentales, cursos como este, formas de que una institución pueda avisarle a otra. En nuestra parte de vigilancia no solo captamos las infecciones tradicionales, sino también toda la parte de resistencia bacteriana y el uso de antimicrobianos. El uso de antimicrobianos o antibióticos es fundamental en la prevención del clostridium difficile y para el control de la resistencia. Durante muchos años se veía solo como un problema de salud pública, pero con el tema de la infección de clostridium vemos mucho que, si es algo que el médico se da cuenta que si es algo que no hace, su paciente puede contraer la infección. Y esto ha cambiado la filosofía y tienen que cambiar no solo los programas de control, sino que tiene que mejorar el uso de antibióticos para mejorar el resultado del paciente, prevenir las infecciones, minimizar los eventos colaterales y realmente tratar las infecciones correctamente. Y esto va a mejorar el tema del control de las infecciones. Como les decía, para el clostridium, el uso de antibióticos es uno de los principales factores de riesgo, que si no se mejora realmente va a ser un problema para todos los pacientes. No sé cómo es la realidad acá, pero en Estados Unidos no todos los hospitales tienen programas de mejora del uso de antibióticos. En esta publicación que hicimos hace unos meses, tenemos esta recomendación de que todos los hospitales tengan programas de control de antibióticos, de mejoría del tema de los antibióticos. Porque no es controlar, sino realmente ayudar a mejorar el uso. Nosotros siempre decimos, hay que empezar lo antes posible, no hay que retrasar los controles. Cuando es necesario el uso de antibióticos, es importante empezar el tratamiento, pero 48 horas después se tiene que evaluar si era realmente necesario. Vemos que tenemos que tener los cargos directivos, tienen que tener un compromiso con esto. Y hay que disponer de recursos también. Personas que tengan conciencia del uso y la importancia de este tema, también es importante los farmacéuticos, y también una forma de evaluar si esto está funcionando o no. Lo que hemos visto en términos del control de las infecciones hospitalarias, y para la eliminación, vamos a ver lo que está funcionando. Y yo les voy a decir que al principio, la gente de mi departamento, yo tengo el tema de laboratorio para gram negativo, estafilococos, vigilancia de infecciones hospitalarias, prevención de infecciones hospitalarias y resistencia. Y cuando comenzamos a incorporar este concepto de eliminación, muchas de las personas que trabajan conmigo se quedaron sorprendidos de que pudiéramos estar hablando de esto. Por eso les recalco, no es erradicación, es eliminación. Por eso también se entiende de tuberculosis y otras cosas. Hay que estar en el mínimo, pero tener programas que continúen y mantengan el nivel de prevención, hasta llegar hasta un punto de que cualquier infección que se produzca no es un castigo, sino una oportunidad para aprender. Y esto, en lo que está ayudando, por ejemplo, dos semanas antes de que viniera para acá, en el diario de Atlanta, se publicaron los hospitales con las tasas. En nuestro sitio web y del Ministerio de Salud de Estados Unidos, se pueden ver las tasas de cualquier hospital. Están disponibles. Y con esa información, la primera respuesta de los médicos infectólogos fue que los números no eran perfectos. Y me decían que hasta que los números no sean perfectos, va a haber otro grupo que nos va a tomar nuestro lugar y va a asumir el papel de informar sobre estas infecciones. Así que nosotros tenemos que mejorar todos los días para que los números mejoren cada vez más. Y vemos que el cambio cultural a todos los niveles, la gente ya se está acostumbrando con el tema de hacer más transparente el proceso. Cada vez tenemos más personas aprendiendo lo que pasa. Los organismos a nivel nacional están trabajando juntos. Y nosotros que trabajamos con prevención y resistencia, damos los datos para quienes trabajan con los pagos. Tenemos que tener metas que sean las mismas, que estén coordinadas. Lo peor que puede pasar es que un hospital o un Estado tengan metas distintas a las del gobierno nacional. Tenemos que estar alineados. Los clínicos, que yo me estoy refiriendo a los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, todos los que tienen que ver con los pacientes, necesitan el poder y también el conocimiento. Por esto son importantes estos tipos de cursos, para prevenir las infecciones. Y si no tuviéramos este tipo de cursos, también tenemos unas especies de inspecciones de capacitación para ver quiénes necesitan mejorar en este sentido. La participación de quienes trabajan con legislación es fundamental. Y también la participación de la prensa, que siempre viene con una parte negativa, pero la participación de la prensa puede ayudar. Voy a mostrar nada más la distribución que tenemos en este momento, no solo infectología, médicos y enfermeros, sino también tenemos información para pacientes y todas las áreas de la sociedad. Para terminar, les quería comentar sobre eliminación, si el concepto de eliminación es posible. Ir hacia la eliminación es algo que es extremadamente posible, pero hace falta voluntad política, inversión y creer. Quienes trabajan en el control de las infecciones hospitalarias, si no creen que es posible, mejor que trabajen en otra cosa, porque tenemos que creer que es posible, tener planes con metas claras, un uso efectivo de las intervenciones que sabemos que funcionan, programas de vigilancia adecuados, con comentarios, herramientas de prevención y una evaluación continua del impacto y enfocado en el paciente, que es el objetivo nuestro, es la salud del paciente. Continuar investigando para aprender lo que no sabemos y hacer que participen todos los colegas, las organizaciones y los grupos que puedan ser parte de la solución. Y con eso les agradezco nuevamente la invitación y me parece que podemos tener un tiempo para preguntas. Gracias.